Los oficiales vinculados a la investigación de la Procuraduría y llamados a juicio son el general Martín Fernando Nieto y los coroneles Alexander Parga Rincón y John Ortiz Soto. El caso del general Nieto está relacionado con el desembolso de una millonaria suma de dinero por concepto de pago de informantes, entre otros que fueron registrados como gastos de inteligencia. El desfalco habría sido realizado de la siguiente forma. La Regional de Inteligencia Militar Estratégica habría desembolsado 159 pagos que según la Procuraduría no están sustentados y que representan cerca de 340 millones de pesos. Para la Procuraduría el general estaría inmerso en dos cargos por negligencia de control y por faltar a la verdad en las certificaciones de pago a fuentes humanas. En ese sentido la Procuraduría indaga el paradero de los 340 millones de pesos girados en 2016 y 2018. En cuanto a los coroneles, Alexander Parga Rincón deberá responder por entregar actas de pago que no contaban con información verídica. Por su parte el coronel John Ortiz Soto deberá explicar un viaje realizado a Las Vegas, Estados Unidos.